¡Fueron, el cerrojo, se abre la punta! ¡Ay, donde vamos del mar! ¡Este es el campeón de campeones! ¡Julio Torres, el corte! ¡Trabajando al águila real! ¡Lo más bajo del rango, la compuja! ¡Qué barba, Julio Torres! ¡Qué barba, Julio Torres! ¡Qué barba, Julio Torres! No entendemos el maripérsido San Luis sin esta leyenda.